Caracas, 28 de julio, Noticias 24 El inglés Lewis Hamilton, líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero en el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del campeonato, después de firmar este sábado en el lluvioso húngaro-rin la 77ª pole de su carrera, en una calificación en la que se reivindicó el español Carlos Sainz-Renol, ignorando la presión para acabar quinto. Hamilton, que le había arrebatado el liderato al alemán Sebastian Vettel, Ferrari, el pasado domingo en Hockenheim, le asestó este sábado un nuevo golpe psicológico que deberá refrendar, si quiere dar un paso importante hacia el quinto título, en la carrera del domingo. El finlandés Kimi Raikkonen saldrá tercero, por delante de Vettel, que, al igual que Hamilton, intenta emular este año al argentino Juan Manuel Fangio, cuyos cinco títulos sólo supera, con siete, el alemán Michael Schumacher. Convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, Francia. Y cuyo hijo, Mick, ganó este sábado la prueba de la Fórmula 3 disputada en la pista belga de Spa-Francorchamps. El español Fernando Alonso, MC Laren, no pudo pescar en río revuelto y quedó eliminado en la Q2. El doble campeón mundial asturiano festejará su 37º cumpleaños este domingo arrancando un décimo en la pista en la que en 2003 firmó la primera de sus 32 victorias en la categoría reina. Las 32 que cuenta España en toda su historia. En una pista en la que es más que complicado adelantar en seco, por lo que Hamilton, que agradeció la lluvia caída este sábado, aclaró que ya no la necesitará durante la carrera. Punto Alonso, en la segunda ronda también se quedó fuera el australiano Daniel Ricciardo, que apuntaba altísimo con su Red Bull. El simpático piloto de Perth saldrá al lado del genio Astur, tras haber calificado un puesto por detrás de él. Pero, al margen de Hamilton, el gran triunfador de la jornada fue Sainz. Que a los 23 años demostró no solo tener talento, sino saber afrontar con garantías cualquier situación de presión máxima. En Hungría casi todo el mundo da por hecho el pase a Renault del francés Esteban Ocon, lo que deja en una situación incierta al madrileño, cedido al equipo galo por Red Bull, escudería con la que tiene contrato hasta finales de septiembre. Con todos pendientes del posible anuncio o no de la renovación de Ricciardo con la escudería austriaca, Sainz había explicado el viernes que está, súper tranquilo. Y este sábado lo demostró con creces, no solo superando a su compañero alemán Nico Hülkenberg, décimo tercero, sino colocándose justo detrás de los dos equipos punteros, y por delante de su ex compañero holandés Max Verstappen, que con un coche mejor acabó séptimo. Sainz arrancará desde la tercera fila, al lado del francés Pierre Gasly, que también sorprendió con su sexta plaza. Hamilton se exhibió, al elevar bajo la lluvia a 77 su propia plusmarca de Poles, y este domingo apuntará a su sexagésimo séptimo triunfo en la categoría reina, con el que se iría de vacaciones pensando en Fangio con información de F. ¡Gracias!